Para este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor hay prevista una nueva concentración del Movimiento 15M. Los organizadores, a través de un cartel informativo, invitan a sumarse a esta iniciativa a todos aquellos ciudadanos que estén hartos de pagar de su bolsillo una crisis que no han generado, a los que están cansados de que todas las soluciones vengan en forma de recortes, a los que no compartan el sistema electoral actual, o a los que estén preocupados por temas como la privatización de la educación ni la sanidad o la rebaja de las pensiones. Durante la concentración, todo el que lo desee podrá opinar y reflexionar sobre estas y otras cuestiones.